Juntos, no pudimos jugar más juntos, y ahí se acabó. Pero, ¿top 500 habéis llegado? Yo sí, en la segunda Season hice top 2-9-2. No es meme, eh, lo he twitteado. Está bajando un poquito el Overwatch. A ver, Robo Season 2. La Season 2 es donde han estado rotas fog, ¿no? Sí, pero donde más lejos llegué fue gracias al pájaro, eh. El pájaro estaba igual, ¿no? No, el pájaro tenía la discordia de 50% de damage en lugar de 25. Qué poco daño, eh, Minikiro. Aquí puedes desfasar. Ahí puedo desfasar. Escopetero. 50% de más es bastante. Es un strat nuevo en la zona final contra el Heavy. Por eso le nervio a la discordia. Escopetero. Quedamos en la casa full hasta acercar el Heavy con el Heavy Lons, eh, bulleando por tres puntos distintos de mapa. Me parece mejor. Si llegamos a ese punto, en esa dificultad debería ser sencillo porque no son dos gordos. No son dos gordos. No porque moriré yo. En Legendario salen dos gordos. No vas a negreír a los dos gordos. Si estás en peligro, ponte a cubierta, Slay. Recuerda, Minikiro, que aquí si mueres se acabó. Sí, sí. Igualmente consciente. Aquí shukar no vale, Minikiro. Legendario vas más relajado porque si mueres, pues dices, va a reírme. Y os va a escopetar por las faldas. Está a punto de morir. ¿Derecho ahora? Sí. Sí. Menos mal que Slayza acordó tirarle ulti a esas, que esas tenían AIM. Nos va a escopetar por AIM. Sí, las citas de los lados quedan. Esos son los del AIM, esos son los peligrosos de este modo. Ditorial, de los cojones. Me tengo presidiendo de que nos lo vamos a pasar a Prim. Estare guay. ¿Qué? ¿Si nos lo pasamos a Prim vamos a Legendario o qué? ¿Qué? Nadie. RIP mesco. Me da igual, me va a hacerlo lo mismo. Mira, 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 por boca chancla, vas a sukear. Encima te quedas a ir desafiándolo. Estaba en el top, los escopeteros ahí no hacen nada. ¿Qué no? No. Me voy con mi bola. Me voy a hacer lo que me dice Hikotsu. Me dice, no tengo que ir, pese a la bola, pese a la bola. Y me voy a ir con el cerdo, pese a la bola. Pero no persigues a la p*** bola, así te te va a meter en peligro. Soy un cerdo. Si veo algo que estoy en peligro, me tiro puro y me voy a perder. No eres un cerdo, eres un boludo. Boludo. Por si sigues la bola. Estos problemas necesitan llegar. Puedes ir a la galería de arte. Te cogeré ahí. ¡Uy, minikiro! ¡Uy, minikiro! La vida es la mierda. Se ha quedado literalmente 10. ¿Qué haces, cabrón? Copiteros sin counter. No mueras con el sniper, tío. Por favor. No, no, no. Vamos a matar primero a Stor. Easy frag. El otro día murió 5 veces seguidas contra el sniper. Mira, mira, mira. Bueno, en esta dificultad, no te he matado de un solo tiro. Menos mal. El minikiro supongo que aún sí, pero nosotros no. El minikiro le quiero. Cuando vengan los barcos, tiran la ulti ahí. Tira la ulti cuando vengan los barcos. Sniper. Ah. ¿Hay una epa? Aún no. Ahora ahí. Dale ya. Estará el que está atrapado en esa caja. Ah, no. Lo ha matado antes de que llegue. Has matado a Bug Johnson antes de buggearse, eh? No, a Bug Johnson. Pero que no está buggeado. Es Strat. Para que nos acerquemos a flagearle. Escopetero skinnero. Skinner. Oye, me deberíais dejar cargar ulti, eh? No, no, no. Da igual. Da igual. El sniper lo matamos... Miikiro y yo. Bueno, en verdad en esta dificultad vas a con mi ulti, eh? No hace falta que vayáis los dos aquí. Sí, sí. Puedes ayudar a Slayer. O bueno, no. ¿Cómo lo hacemos? Vamos los dos y ya está. Sí, vale. Yo tengo el camión para sacar hasta ahí a salvo. Ya está dificulta. Vale. Viene un equipo de gente. Ah, no. Era un orraso. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú no desfases tantos likes, eh? Que esos escopeteros... Todo risa hasta que alguien muere. Hay que empezar de nuevo. Hasta que a la escopeta se dispara. ¡Mira, qué te dice! ¡Mama! 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 Ok, me quedan 120. No flipes. Tenías la bolita al lado. Me has hecho la Hikotsu. ¡Ves a la bola! ¡Mama! Volvemos al puente, eh. ¡Venga, máximo daño recibido, chicos! ¡Deja de pasar Minikiro, cabrón! ¡Puente, al puente! Todos juntos. Un melee y la sacamos y ya está. ¡Sigue! ¿Bomba de humo? Perfecto. No os arriesgueis. Minikiro está muy enfocado. No te alejes tanto. Ellos llegan, pero yo no. Que nadie tiene ganas de repetir estos 20 veces. No os arriesgueis. Ya. Habla por ti. Pero si tú eres el más rápido ese que no está. Correcto. No te alejes. No te alejes. No te alejes. Pero 20 veces, Zah. Yo me gané solo la 21. No te alejes. Jefazo. Bebé jefazo, va. Estamos en la de la escalera, ¿no? Pero esa ya sabes, Slice? Creo que la llega a hacer un momento, ¿no? Salimos para... Salimos por donde el agua, eh. Dentro de la casa. Sí, sí. Subimos escaleras y salimos por donde el agua y de lo que vamos a hacer aquí. Ahí está. Sube, 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 sube. Hay un escopetero en la cara, eh. Que es lo mismo. Un escopetero cinemático, eh. Después de lo que pegaba al otro no se debe ser lo que la va a durar, eh. Estoy pegando una rayada. Estoy pegando una rayada. Te pegamos la rayada. Cuando sube arriba, tirele flashbang. Y le disparamos. Vienen con el escopetero detrás, eh. Pa' abajo. Surrender to my will. Fuera, fuera ahí, Minion. Minion, el agua. Aquí, una flashbang aquí, aquí. Se está aquí. Slice. En las esquinas. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Deflecto. Fuera, fuera. Cuidado a la retar guardia. No hay nadie. Sigue gente atrás, eh. Necesito ayuda. Vamos pa' atrás. Vamos a limpiar, limpiar. No juguéis. Es que a mí me mata muy rápido. La escalera, la escalera. Mira, podéis ver atrás de esa pared los cañones, ¿lo veis? Bueno, es pesado. No. Limpiándola, con cuidado. Vamos a subir ya, eh. Mira, Chumine, limpiarla. Hay dos pesados afuera, tío. Perparten la flashbang. Perparten. Vámonos, ya, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. En esta esquina, con el flashbang, lo matamos ya. Respira con un posible dash que pueda hacer. Oh, el manotazo que nos tira el agua por ir muy a melee. Bueno, cae el escopetero de atrás y... Atrás, atrás, atrás. Tienes un par de salvadicos. Vale, vamos, con cuidado. Los skip, eh. Primero los lagáis donde véis, cabrones. Todos juntos, todos juntos. Porque había gente atrás. El Kiro, no arriesgues. Tira el dash, ya estáis a arriesgar, tío. Puede salir un puto escopetero que no has visto y te mata. Como ese. Es que los escopeteros son muy campers y muy fraggers. Algunos saben jugar bien. Estamos listos. Estamos listos, chico. Hay escopetero en la esquina. Espera que se recargue la bola. No, tengo ultimates. Vamos igual. Tenga un poco. Tienes que llevar todo en una pieza. Vale, a la casa. Aquí, aquí. Casa Roja. El nombre de esta casa es Casa Roja y el que hay delante es Casa Azul. ¿Vale? Acuérdate de los nombres. Esa que hay delante. Los Colts. Y lo de mí es el café. Casa Roja, Casa Azul y Café. Y vamos arriba. Y de arriba volvemos a... A donde? Y nos quedamos aquí dentro. Quedaros dentro de la casa. No salgáis. No, no salgáis. Desde aquí, lo matamos desde dentro. Sin arriesgar. Pero vamos a matar desde dentro al gordo. Si. Si, así lo sigamos. ¿Gordo? Nos salgas. Nos salgas. Si, olvídate de los escopeteros eh. Ya irán subiendo. Ya irán subiendo y los vamos matando. El sniper. Son dos. No arriesgas eh. Niquilo. Ah, está el deflect ya. Yo estoy esperando al culo de Reflex. El trooper se ayuda a... Slides, Slides, Slides. Está en la puerta. No somes mucho. No somes mucho. Hay gente detrás también creo. Si. No, yo estoy mirando detrás. No, no, estoy mirando detrás. Dos troopers me han puto reventado el culete. Si, si, te han partido la cara. Esa es una. Si no viene otra. Ya está, ya está. Mato a la tos. Me escopeteré por el main. Si. Este bardo, bardo. Cuando puedas la mujer al... La bolita esta que rebota es la clave eh. Es la puta clave esa. Te lo dice. Si, si. Me dijo que lo haga. Estas tú crees eh. Si, si. Pero es muy annoying el sonido. No. Pero bueno. Es más annoying morir. Que vida. Jóbalo. Jóbalo. Quien. No, no. Otro Sniper. Cuidado con el Sniper. ¿Tienes deflec? Sniper detrás, Sniper detrás. No son mis eh, eh. La Sniper, la Sniper, la Sniper, la Sniper. La Sniper, la Sniper. Mira, asesina, asesina. Copiatra. Socorro. No tengo nada. Atento. No, la asesina. Eh, atrás, atrás. Ahí está. Ahí está la Widow. Ahí está la Widow, ¿no? Sí, sigue ahí. Sigue ahí, eh. Sigue ahí. Hostia, hostia, hostia. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora puede que venga ya el pesado. Ahí cuatro o cinco troopers, eh. Hostia, puta. Lo que te han hecho. Esos son tres troopers, eh, lo que me lo han hecho. Sí, sí, pero que apuntan bien cuando les da la gana. Dicen, vamos a darles un susto o vamos a arruinar la punida. Por eso no hay que regar y salir, no salir de la casa. No hay que regar. Ahora viene el pesado ya. Parece que no salido. Son raids random que salgan, ¿no? Sí, a veces viene el avión en lugar de la puerta. ¿Trojense ya? No. Es avión. Quieres en la casa. Quieres en la casa. ¡Sly! 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 Y casi te matan. Lo lo estaba haciendo raid de vida. Estabas a media vida. Cometero detrás nuestro. Otro sniper más. Sniper. Lo hola. Limpiar. Por el main. Por dentro. O sea, por normal. Vale, va. Esperamos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Esperamos aquí. Esperamos aquí. Va a hacer dash. Hace dash siempre. ¡Aparte! 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 No lo desafíes. Detrás, detrás, detrás. No tengo flash, eh. La está detrás. Vale, pues vámonos a azul. Azul, azul. Colt. Del helixón. Deván llegar a aquí. Toma. ¿Cafe? ¿Café? ¿Café, café? ¿Café atrás? Vamos a café. Todos juntos. Con cuidado. ¿Subimos arriba al café? Si, arriba. David, arriba le disparamos. Como se paquete la condición. Le voy a cambrear más. Copetero Copetero a mitad, abajo No lo desafiéis desde aquí al jefe, eh Vámonos, vámonos Y los dais, y los dais, y los dais Si, pero desde aquí no es un buen sitio Si, pero desde aquí no es un buen sitio ¿Os habéis movido tan rápido? ¿Os habéis movido tan rápido que ahora nada va a subirla? No sabéis donde coño está subiendo Está subiendo, está escalando, hermano Vale, si, lo tenemos a la izquierda del café Por atrás, por atrás Vamos a cazar roja, cazar roja, cazar roja, bajar Bajar, 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 cazar roja, cazar roja Rector, venid, rápido Vamos Yendo, yendo, yendo Buen alto, robo Esta vez tú y Slime, me f*** Me he vuelto a ver demasiado rápido ¿Dónde está? ¿Por dónde viene? Creo que viene por atrás, eh Está recto ¿Ya has conseguido pegar? Está... le hemos quitado un... Menos de un tercer Menos de un cuarto Vamos a espinar a D ¿Esperas aquí para Flashbang? Si Tiene Teleflashbang en esquinas Si no... si ¿Está viniendo? Si, está bien preparado, está atento No Cuando vengas... volgamos a azul ¿Dónde lo hará? Volvas a azul Heals, heals, roja Ojo, he oído dash No, no es dash Para atrás, cuando venga Flashbang, aquí abajo Esta esquina, esta esquina Aquí abajo Flashbang Venga Venga Tenemos los copeteros, eh ¿Está llegando? ¿Está llegando? ¿Aquí? Café, café, café Tres en el café, metro en el café dentro Y ahora subimos Yo iría rojo, eh, yo iría rojo ahora Vale, rojo, rojo, rojo ¿Me dijeron? Si, 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 si Ya sin problema Viene un... Ah, atrás tenemos uno ¿Dónde viene el jefe? Por atrás Vale, pues Flashbang Preparar Flashbang Está bien, mirás En esta esquina, eh Está de aquí abajo Cuidado con el dash Atrás, para atrás Surrender a mi will Dos al café Bajar, 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 bajar ¿Qué son los heals? Queda poco, queda poco Dos al café Subimos ¿Mini Kiro? Todos juntos, todos juntos ¡Mini Kiro! Cuidado, hostia Con una Flashbang más y lo matamos, eh Y dos ¿Podemos ir a rojo? Si, vamos a rojo ahora Cuando venga aquí Limpiando minions mientras ¡Eso es! ¡No! ¡Eso es! ¡No! ¡Uff! ¿Quién ha sido? ¿Un soldadito? Tres, dos ¡Aquí! 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 Ahí está Viene Está viniendo, ¿eh? Viene ¡Ya está! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Chico! ¡No celibles, no celibles! Ahora Skott dice, Oh No! ¡Oh no time! Que no has troleado a los chavales que no encuentro sitio para parkar el coche Ahora es cuando os digo que esta en dificultad normal Te están disparando Ha habido un momento muy de detencion con el... Subir, 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 subir Escopetero Escopetero A la primera Es que nos hemos metido en un sitio de salida Y ha entrado el, se apuesta a pegarme, lees No, a mi me han enganchado de hecho Tenemos 4 afortunados viewers que están mirando esto Y hay que recordarles que si tienen Twitch Prime pueden participar Twitch Prime Joder ¿Vais a saltar esta mierda? Twitch Prime A la primera, tío He carrileado, he carrileado He tanqueado daño Te has quedado a 10 de vida, eh Los Troopers